Bueno, vamos a empezar. ¿Se oye el micro? Sí, ¿verdad? Vale, bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Ahora os presento a Micael Gallego, que es doctor en ciencias de la computación, emprendedor y ahora mismo está trabajando con WebRTC también en Curento. A ver qué nos enseñas. Muchas gracias. Bueno, gracias a la organización por darme la oportunidad de hablar un poquito de WebRTC, que es con la tecnología que estoy trabajando, como el ponente anterior, y también de Curento, que es un servidor de media que luego explicaré qué sentido tiene en el ecosistema WebRTC. Bueno, los que habéis estado ya en la charla anterior ya sabéis un poco lo que es WebRTC, pero lo resumo básicamente. Bueno, pues básicamente WebRTC es la comunicación en tiempo real para la web. Hasta ahora la comunicación que se podía hacer entre dos browsers siempre pasaba a través de un servidor web y gracias a WebRTC eso no tiene por qué ser así, sino que se puede establecer una comunicación peer-to-peer entre dos navegadores. Ya sabemos que atravesar los NATs y toda la problemática que tienen las redes privadas en la casa del usuario, pues eso impide que directamente tú pongas la IP de tu amigo y te puedas conectar con él. Pero gracias a WebRTC existe un conjunto de tecnologías que permiten todas esas limitaciones, no tener que lidiar con ellas, sino que esta tecnología que se llama AIS, no voy a entrar mucho en detalles técnicos, sino que quiero básicamente dar una visión general de lo que se puede llegar a hacer. Bueno, pues gracias a la tecnología AIS permitimos comunicar dos browsers entre sí. Bueno, WebRTC es estándar, todo lo estándar que puede ser lo que sale del W3C, quiero decir, está todavía en draft y posiblemente pasará un tiempo hasta que sea un estándar final. Bueno, ¿cómo funciona básicamente? Pues WebRTC lo que necesita es que los navegadores se encuentren entre sí conectándose a la misma página web. Entonces, a través de una API Red, a través de WebSocket, directamente cargando el contenido, se conectan a un servidor web y una vez que se conocen entre sí, por así decirlo, ya se puede establecer la comunicación peer-to-peer entre ellos. Como digo, no quiero entrar mucho en detalles porque lo que quiero es que nos quedemos con qué posibilidades tiene esto del WebRTC y qué podemos llegar a hacer con ello. Una de las ventajas que tiene WebRTC es que la comunicación puede llegar a ser de baja latencia, es decir, se pueden utilizar protocolos que no tienen la sobrecarga de TCP, por ejemplo, UDP y SCTP, que son los ideales para transmisión de media en tiempo real, como veremos ahora. Entonces, ¿qué podemos transmitir a través de WebRTC? Podemos transmitir datos, pero es realmente interesante para la transmisión de audio y vídeo, que sale del browser del usuario y que llega a otro browser del otro usuario. Entonces, ¿qué fuentes de audio y vídeo podemos tener en un PC? La webcam está perfectamente integrada en aquellos browsers que implementan esta tecnología, el micro, e incluso también la compartición de escritorio en aquellos browsers de escritorio. Por lo que sé, la compartición de la pantalla no está disponible todavía en dispositivos móviles, pero sí en Chrome y en Firefox para PC. Entonces, ¿puedo utilizar WebRTC? ¿En qué lugares está disponible? Pues hasta donde yo sé, claro, todo esto cambia de la noche a la mañana, pero hasta donde yo sé, está perfectamente soportado en Chrome, Firefox y Opera. Explorer ya ha dicho que va a aceptar el estándar. Y el gran navegador que todavía no ha dicho nada es Safari, porque Apple no quiere oír hablar de WebRTC. También en parte por tema de patentes con sus códecs y tal. Y además de estar en los browsers, también está disponible como librerías, obviamente para PC, para hacer cualquier aplicación de desktop, pero también en Android y en iOS, ¿vale? Están disponibles. Incluso la gente de Ericsson tiene una versión tuneada de un navegador web para iOS que permite utilizar también WebRTC, el Bowser famoso. Entonces, bueno, podríamos decir que tiene una aceptación bastante grande, que es bastante grande el número de plataformas en las que está disponible de manera nativa WebRTC. Entonces, también hay que tener en cuenta que aunque no esté disponible de manera nativa, existen soluciones o pueden llegar a existir soluciones que permiten, con tecnologías propietarias tipo Flash, pues en aquellos browsers que no lo soporten, pues poder establecer una comunicación. Entonces, bueno, en WebRTC, como he dicho, la gracia, una de las ventajas que aporta frente a todo lo que teníamos antes, es que permite una comunicación peer-to-peer entre navegadores. ¿Cuáles son los casos de uso? ¿Cuáles son los tipos de aplicaciones más habituales utilizando la tecnología WebRTC? Pues la videoconferencia o el chat, la comunicación entre pares. O también la emisión de media. Alguien emite y muchos lo reciben. Lo que pasa es que, claro, si nos ponemos a pensar, la pregunta es, ¿la comunicación directa es la solución? O al menos es la solución para todos los casos. Pues a lo mejor no, tiene un problema y es que puede que no escale. ¿Cuándo yo utilizo videollamada? Cuando yo utilizo videollamada, pues si es peer-to-peer, si es entre dos, no está mal. Si es entre tres, no está mal. Pero si yo quiero hacer una videollamada entre diez, pues a lo mejor tener que enviar mi webcam a los otros nueve es muy costoso en términos de ancho de banda. Sería mejor si yo pudiera enviar mi webcam a un servidor y ese servidor que hiciera el reparto. En cuanto a la emisión de media, pasa lo mismo. En cuanto se me conectan varios usuarios a mi navegador, es posible que mi ancho de banda de caiga. ¿Podría hacer UDP multicast? Como decís que se soporta UDP, ¿podrías retransmitir mediante UDP multicast con URTC? Creo que no, pero habría que ver la especificación y habría que analizarlo. Pero creo que no. Creo que para utilizar URTC tienes que establecer una comunicación punto a punto porque además una de las características que tiene es que la comunicación va cifrada. Entonces tú tienes que compartir las claves entre el emisor y el receptor. Por eso creo que no se puede hacer comunicación multicast UDP. Pero a lo mejor me equivoco, ya te digo, como aquí hay tantos detallitos. La manera en la que algunos desarrolladores lo plantean es utilizar un servidor de media. Un servidor de media, aunque parece que va un poco en contra de lo que promete URTC, que es la comunicación peer-to-peer, pero al final es la manera de solucionar los problemas y el hecho de que puedas tener una comunicación de baja latencia entre el browser y el servidor y de nuevo entre el servidor y otro browser, hace que la comunicación browser-to-browser sea también de baja latencia. Entonces los servidores de media, pues hay muchos. Antes nuestro compañero nos hablaba de Talkbox, que es un producto comercial de Telefónica o que ha adquirido Telefónica hace tiempo. Tenemos un montón. Por ejemplo, Jitsi VideoBridge es un servidor de media software libre implementado en Java. Licode es otro servidor de media especialmente diseñado para hacer rooms, para hacer videoconferencia en grupo, que también es software libre y está implementado, creo que parte en G-Streamer y parte en Node. Bueno, y hay un montón de propuestas comerciales. Entonces, ¿qué hacen los servidores de media? ¿Qué funcionalidad tienen? ¿Para qué sirven? Bueno, pues básicamente, por ejemplo, transcodifican. Pueden transcodificar el media. Tampoco voy a entrar en mucho detalle de códex y tal, pero el tema del multimedia es un tema muy complejo. Hay infinidad de códex y no todos los dispositivos soportan todos los códex. Cuando hablamos de la transcodificación, también podemos entender la adaptación de media. Si mi aplicación habla web RTC, porque está en un browser, pero yo quiero ponerme en contacto con una aplicación nativa en Android, que a lo mejor no está implementada con web RTC, lo podría hacer si mi servidor de media lo soporta. O por ejemplo, lo que os comentaba antes, si yo quiero transmitir vídeo en tiempo real, pero quiero que ese vídeo pueda llegar a un navegador Safari en Mac, que no soporta web RTC, pues mi servidor de media podría hacer la traducción a RTMP, que es el protocolo que utiliza Flash para envío en tiempo real. También reenvían. Cuando estamos utilizando un servidor de media para hacer videoconferencia en grupo, básicamente lo que hace el servidor de media es reenviar el flujo. Uno emite su cámara y llega a todos los demás. Eso lo hacen todos. Se suelen decir como Media Conference Unit. Ha habido muchas propuestas. Hay muchos de los servidores que os he contado antes, cuya misión principal es hacer de MCU, de servidor de media, para videoconferencia. Lo hacen muy bien, lo hacen de manera muy eficiente, pero solo sirven para eso. Es una manera de diseñar un software. Hacerlo muy bien y hacerlo para una cosa. También podemos grabar, también podemos reproducir, etc. Por ejemplo, pensad que estamos haciendo una emisión de media y hasta que llegue el ponente queremos poner un anuncio o queremos introducir un anuncio en los descansos. Todo eso lo podría hacer el servidor de media correctamente configurado. Esto es lo que hacen. Pero la pregunta es, ¿qué puede llegar a hacer un servidor de media? Porque ya hemos visto infinidad de demos de visión artificial, de realidad aumentada, de análisis de media, mezclar fuentes de vídeo, hacer croma, etc. Detección de movimientos. Hay muchas cosas que sabemos que se pueden hacer, que la tecnología lo permite. Y la pregunta es, ¿podríamos hacer todo ese procesamiento de vídeo en web RTC? Pues sí, se puede hacer. Se puede hacer en el browser, aunque el browser está muy limitado, por potencia de cómputo es posible y por las capacidades que podemos llegar a hacer, pero también se puede hacer en el servidor de media. Es decir, cuando el media transmite el servidor de media desde una cámara o desde el disco duro y llega hasta la reproducción del usuario, pues le podemos aumentar, le podemos adaptar, le podemos incluir cosas. También podríamos enriquecer la información de media con sensores. Pensad en una aplicación de videovigilancia. Yo puedo hacer análisis, detección de movimientos, de lo que me llega de las cámaras, pero también puedo tener sensores de presencia. Entonces, toda esa información la podría tratar en un servidor de media, porque la información de un sensor también es media, es otro tipo de media. Esto puede mostrar la información y además puede elevar eventos, puede indicar aquí hay presencia, etc. Aquí hay audio, ha sonado algo de audio, etc. Entonces, ¿sí es muy complicado hacer todo esto? Porque no sé si alguno de vosotros ha trabajado con visión artificial alguna vez. Yo no. Es un tema que me da bastante miedo. ¿Por qué? Porque hay que conocer todo esto que hay aquí. ¿Vale? Entonces, un códex, VP8, PCV, H.264, RAW, Chroma, reconocimiento de caras, etc. etc. ¿Vale? Yo a mí me explotó la cabeza cuando he visto eso. Entonces, dije yo, ¿no habrá alguna cosa, no habrá alguna manera de intentar hacer fácil a un desarrollador web normal, mundano, el uso de todas estas cosas? Bueno, aquí vengo a hablar de mi libro y vengo a hablar de Curento. ¿Y qué es Curento? Pues Curento es un servidor de media que es software libre, que cualquiera puede utilizar, que es fácil de usar, que está disponible en GitHub, que le podemos hacer un fork, que se puede programar, se puede utilizar desde Node, si eres un tío moderno que molas, o desde Java, si eres un abuelo ya con unos cuantos años. Yo soy el abuelo, ¿vale? Yo programo en Java. Además, tiene un protocolo basado en WebSocket para implementarte tu cliente en tu lenguaje de programación de moda. Yo creo que lo quiero hacer en Go, o yo lo hago en Python, o yo lo hago en lo que quieras, ¿no? Es un servidor de media, pero que se puede controlar muy bien desde las aplicaciones. Tú puedes incluso ampliar ese servidor de media con cualquier técnica de visión artificial o como tú quieras, ¿no? Entonces, vamos a echar un vistacito. No quiero que nos quedemos con la idea de que yo vengo a contar Curento, que es el servidor de media que voy a contar, sino la capacidad que tenemos nosotros para desarrollar aplicaciones innovadoras, con visión artificial, compatible con la web de hoy, y podemos utilizar Curento o podemos utilizar cualquier otro servidor que nos venga bien y que nos ofrezca las funcionalidades que queremos, ¿no? Entonces, ¿qué hace Curento o otro servidor similar? Pues tiene una entrada de media, el media se recibe a través de WebRTC, por ejemplo, o a través de una cámara IP o a través de lo que sea, y se puede analizar, aumentar, enriquecer, grabar, transcodificar, adaptar, cambiar el ancho de banda, lo que tú quieras, y luego puede salir el media. La parte de WebRTC puede estar aquí, puede estar aquí o puede estar en los dos extremos. Es decir, hay posibilidad de crear una aplicación basada en WebRTC que sea un sistema de control de videoconferencia. O tú puedes hacer con WebRTC un detector de movimiento para cuando tu hijo se despierta de la siesta, pues que te llegue una alarma, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú no estarías recibiendo el WebRTC, pero tú sí que puedes empezar a recibir el WebRTC cuando te llegue un mensajito al móvil, por ejemplo, y puedes ver lo que está haciendo, ¿no? Bueno, ¿y cómo se programa? Pues desde Curento lo que hemos intentado es que el interfaz de programación, la manera de programar este servidor de media sea lo más parecido o lo más fácil a lo que haría un desarrollador web que está acostumbrado a lidiar con todas las tecnologías de la web. Entonces, claro, no queríamos dejar a nadie de lado y hemos hecho un cliente Java para que los abuelos como yo puedan hacer sus aplicaciones con tecnologías ya obsoletas y mundanas, ¿no? Como Spring y Enterprise Edition, para que los modernos que programan en Node.js puedan también dedicarse a esto y que no piensen que los que hacemos servidores de media somos demasiado obsoletos. Y ya llegando al extremo, incluso tú podrías poner código JavaScript en el navegador que controlará directamente el media server. Ni siquiera necesitarías tener que utilizar un servidor web, un servidor de aplicaciones. El navegador se puede conectar directamente al Curento Media Server, que es una de las ventajas que también te indica WebRTC, que lo puedes hacer todo del navegador sin infraestructura de servidor, ¿vale? Entonces, ¿cómo realmente se programa? ¿Cómo realmente vamos definiendo lo que le pasa al media? Claro, tenemos que buscar una manera que sea sencilla, que sea fácil, ¿no? Entonces, hemos intentado emular lo que hacemos con el Lego, ¿no? Que es conectar piezas una encima de otra, ¿no? Los Legos tienen la ventaja de que son compatibles entre sí, ¿no? Que tú pinchas un Lego y puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, nosotros hemos hecho un montón de piezas a lo que llamamos Media Elements, que básicamente son las piezas básicas de transmisión de procesamiento de media. Pueden recibir, pueden enviar, pueden grabar, pueden tener un detector de movimiento, pueden poner un color de sepia, pueden tener un detector de caras, pueden hacer un croma. Son cajitas que hacen cosas. Si tú quieres y te atreves, con C y C++, basándote en la tecnología de G-Streamer o basándote en la tecnología de OMCV, tú puedes incluso programarte tus propios filtros, ¿no? Tenemos un montón ya predefinidos, pero puede haber muchos más. De hecho, tenemos un montón más que no están incluidos en la distribución base de Curento. El más importante es el que me permite enviar y recibir por web RTC, que es más importante para la charla sobre todo. También tenemos grabación y reproducción. Y tenemos, bueno, pues a lo mejor un detector de códigos QR. De manera que tú estás enfocando con la cámara, ves un código QR y eso el servidor se puede dar cuenta de la URL que es, ¿no? Podemos utilizar cualquier filtro que haya en G-Streamer. G-Streamer, para el que no lo sepa, es un framework de desarrollo multimedia, software libre muy potente, ¿no? Y luego, básicamente, lo que hacemos es conectar las cajitas. Por ejemplo, yo quiero que lo que me llega desde el navegador pase por un filtro de espejo, tenga un detector de un puntero, eso controle un croma filter, un filtro de croma, además que se me haga reconocimiento facial y se me ponga un imágenes por encima y, por último, que se me suba a YouTube. Todo esto se puede hacer con relativamente pocas líneas de código. Pero bueno, como dice Linus Torvalds, sumide code, porque aquí hay tanta charla y tanta historia, no mola, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una aplicación muy sencillita. Vamos a hacerlo, la voy a enseñar rápidamente, ¿vale? Que no quiero irme mucho de tiempo. Básicamente, lo que yo quiero es hacer un espejo mágico, ¿no? Desde la cámara se recibe y también se... Perdón, desde la cámara se envía al servidor de media, se hace un face overlay que pone un gorrito y va de vuelta al browser, ¿no? Esa es la aplicación para que veáis un poco el modelo de programación de Curento. ¿Qué partes tenemos en la aplicación? Pues tenemos el código que está en el browser, código Javascript que interactúa con la app y de web RTC en el browser. También tenemos el código de la aplicación en Java que hace uso del cliente de Curento que está implementado en Java. Toda la comunicación es por AJAX, se puede hacer por WebSocket, lo que queramos. Y luego la comunicación entre mi servidor de aplicaciones, Java, mi servidor web y el Curento Media Server, pues se hace a través del protocolo este que cualquiera puede implementar. Y una vez que se ha establecido esta comunicación, el media va directo entre el navegador y el servidor sin necesidad de que pase por el servidor web, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en detalles de cómo funciona, pero básicamente, este es el código Javascript. Nosotros nos hemos hecho, para no tener que estar lidiando con las APIs de los navegadores que no son del todo lo sencillas que podrían llegar a ser, nos hemos hecho un recubrimiento que decimos, WebRTC empieza a enviar y recibir y el vídeo local me le pones aquí y el vídeo de vuelta me le pones aquí. Y cuando se ha establecido la negociación, bueno, yo tengo que hacer una llamada a AJAX para establecer la comunicación entre uno y otro. ¿Qué hace el servidor? Pues el servidor que está implementado con Spring MVC, básicamente lo que hace es procesar una petición de que ha llegado un nuevo cliente, alguien quiere utilizar el espejo mágico, entonces, básicamente, crea el pipeline, es decir, ensambla las cajitas, luego negocia el media, es decir, se pone de acuerdo entre el browser y el servidor para que se conecten entre sí y luego ya le enviamos la respuesta. Y crear las cajitas, básicamente, ¿qué es? Muy rápidamente, pues tú te creas el pipeline y al pipeline le creas un WebRTC endpoint, le creas un FaceOver Live Filter, es decir, un ponedor de caras, los conectas todos para hacer el pipeline y luego le dices al WebRTC endpoint que aquí está el browser y le tienes que enviar esta respuesta para que se conecten entre sí. Vamos a hacer una pequeña demo, a ver si funciona. Bueno, aquí tengo el código por aquí, Java, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Me pide permiso para abrir la cámara. Yo estoy aquí, está negociando media y ahí estamos, ¿vale? ¿Veis el gorrito? Porque es un filtro mágico que me permite... Eso es, con un detector de caras tiene el gorrito, ¿no? Muy bien. Entonces podéis decir, pues qué chorrada, ¿no? Pues esto para qué sirve. Bueno, pues esto sirve sobre todo para que cualquiera se pueda sentir Julio Iglesias. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una demo en tiempo real. Si yo quiero ser Julio Iglesias, me basta con que llegue a la parte en la que digo lo que tengo que sobreescribir, es decir, lo que tengo que poner encima de la cara y pongo a Julio. Todos sabemos para qué queremos ser Julio Iglesias. ¿Vale? Y si el efecto demo no me da problemas, ahí está, ¿vale? Como es así, ¿no? Bueno, y tú lo sabes, ¿no? Como es algo así, ¿no? Vale, perfecto. Todos podemos llegar a ser Julio. Lo curioso es que preparando la charla quería buscar el tutorial y esto es lo que nos pasa a todos, ¿no? Que en vez de ir a la página donde sabes que está tu tutorial, le dices a Google, Google, ¿dónde está mi tutorial? Que no me apetece ir navegando, ¿no? Y puse Curento Magic Mirror y me sale esto. Digo, joder, es que todo el mundo quiere ser Julio Iglesias, ¿vale? No lo hicimos nosotros, lo hizo gente por ahí haciendo pruebas, ¿no? Entonces, bueno, ya por ir terminando. ¿Qué nos permite WebRTC? La comunicación de baja latencia entre dos navegadores web y entre un navegador web y un servidor web, ¿vale? Bueno, un servidor de media. Y gracias a esto, con una pieza como un servidor de media, que puede ser Curento, puede ser cualquier otro, tenemos la capacidad de hacer aplicaciones innovadoras que hasta ahora estaban restringidas a desarrolladores con altos conocimientos en visión artificial, a plataformas cerradas que necesitaban instalarse y a evitar o estar limitadas a ciertos dispositivos. Por ejemplo, tenía que ser Windows en PC y Windows no sé cuál. Tenía que ser móvil porque es una aplicación nativa a ellos, ¿no? Pues gracias a WebRTC y un servidor como Curento podemos interoperar con un montón de dispositivos, ¿no? ¿Qué tipo de aplicaciones podemos hacer? Pues tenemos hecha una Room, bueno, hemos hecho Hangout, ¿vale? Hangout se puede hacer con muy pocas líneas de código. El código realmente se va poniendo los botoncitos, mutando el audio, mutando el vídeo, pero en realidad esto es muy fácil de hacer, ¿no? ¿Qué otra aplicación chorra se puede hacer? Pues se puede hacer una aplicación completa que haga uso intensivo de la visión artificial. Voy a hacer un... No la demo porque no da tiempo, pero sí que quiero que veáis esto como un vídeo, ¿vale? Entonces, básicamente, tiene un filtro de croma y tú decides en qué juego ochentero quieres estar, ¿vale? Puedes estar en Mario, puedes estar en... un montón de juegos, ¿no? Entonces, todo esto, como digo, ¿veis? Aquí realmente te conviertes en cualquier tipo de juego. ¿Es una tontería? Sí, es una tontería. Es una manera de demostrar lo que se puede llegar a hacer con una tecnología como esta que sea fácilmente identificable, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho del tiempo, que teníamos poco. Y bueno, si tenéis alguna dudilla, algún comentario que hacerme... A mí me gustaría preguntar por el apartado de la seguridad. Las conexiones P2P suelen ser muy peligrosas en este aspecto. Y cuando conectas un aparato con otro, ¿algún tipo de seguridad de que lo ha aceptado una persona? Sí, bueno, a ver. La seguridad está en dos aspectos aquí. Los navegadores que implementan WebRTC se cuidan muy mucho de pedir permiso al usuario. Por ejemplo, tú puedes aceptar que te mire la cámara una única vez para una aplicación web, ¿vale? Y luego ya, si la aplicación está por HTTPS y solo por HTTPS, te lo recuerda. Si no, cada vez que te la solicite, te lo vuelve a preguntar, ¿vale? Mejorando la seguridad. Pero para compartir el escritorio, aunque esté por HTTPS, te lo va a preguntar siempre. Porque la webcam, quieras que no, tiene la lucecita, que aunque se puede quitar, pues tiene la lucecita, ¿no? Pero la compartición de escritorio, como no hay lucecita, pues constantemente sea una aplicación, aunque tengas que dar una y mil veces, a no ser que te instales una extensión. La gente de Chrome ha decidido que si quieres realmente no tener que estar dando aceptar, aceptar siempre, te instales una extensión de la página web, que es una manera de que das permiso a que acceda a tu escritorio. Eso por un lado. Y por otro lado, las comunicaciones son cifradas entre dos PIR de WebRTC. Hay una fase inicial de intercambio de claves y tal, para que vayan cifradas, que eso es uno de los mayores problemas que tiene. Eso es una de las cosas que hace que los servidores de media consuman más procesamiento de cómputo, porque como tienen que cifrar las comunicaciones de manera independiente, no es solo transmitir paquetes de aquí a allá, sino que tienen que decodificar lo que viene de uno y recodificar para enviárselo al otro. Buenas, enhorabuena por la charla y yo tengo una duda y a mí me interesa mucho la experiencia de usuario. O sea, realmente es un sistema muy potente, usar un servidor media es muy potente, pero la experiencia de usuario es buena. O sea, ¿tú podrías llegar a mercado, a alguien que lo ha llevado al mercado este tipo de aplicaciones? ¿A qué te refieres con este tipo de aplicaciones? Las que hacen procesamiento de imagen, usando Curento. Bueno. ¿Un caso de uso comercial? Vale, nosotros de momento, nosotros a día de hoy no tenemos ningún caso de uso comercial que haga visión artificial, pero sí tenemos otros de transmisión de media, de retransmisión, etcétera. Pero sí que estamos trabajando con una compañía de seguridad para hacer, por ejemplo, detección de movimiento. Detección de movimiento es una tecnología que ya se conoce hace mucho tiempo y que no es automática, simplemente implica el aviso al operador. Entonces, no tiene el riesgo que tendría, por ejemplo, otro tipo de análisis. A mí me ha gustado bastante y apuesto por ello para mi futuro desarrollo de Firefox. Perfecto. Lo puedes utilizar cuando quieras. Una pregunta más. ¿Qué requisitos tendría una máquina en la que estelarás Curento? Pues ahora mismo por centrar el tiro requiere de Ubuntu la última LTS, la 14.04 o la última, la 14.10 y ya. Entonces, con que tenga Curento, hay gente en la lista de correo que lo ha aportado, lo ha conseguido portar a ARM también, ¿vale? Arquitecturas ARM incluso. Nosotros, el soporte oficial es x86, bueno, es arquitecturas x86 y funciona en Amazon, lo hemos probado en Amazon, lo hemos probado en Hierro, lo hemos probado sobre OpenStack, para todo el tema de integración continua lo tenemos con OpenStack, lo hemos probado con Docker, entonces, en principio, en cualquier sitio que soporte Docker debería funcionar. En Amazon, ya que lo mencionas, ¿qué máquinas recomendarías como mínimo para que funcione? Claro que esto es muy dependiente de lo que quieras hacer con ello, todo el mundo pregunta lo mismo, y bueno, y para que me vaya bien, ¿qué necesito? Pues, palas y palas de memoria RAM y de procesador. Depende, si solo quieres hacer transmisión de media, el tiempo va a estar consumido sobre todo en el cifrado. Si quieres hacer procesamiento de media, el problema no es el procesamiento de media en sí, el problema es que tienes que decodificar, tienes que pasar del formato que te viene del browser H.264 o VP8 o el que sea, a RAW, hacer ahí lo que tú quieras hacer y si además quieres pintarlo en la propia imagen, tienes que recodificar de nuevo. Y claro, todo eso ya es muy dependiente del frame rate y depende de la resolución. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, en un proyecto de compartición de escritorio y el cliente dice, yo quiero Full HD. Claro, y si quieres Full HD y quieres además que haga transcodificación y quieres que haga no sé qué, claro, ese es el reto en el que estamos ahora. La tecnología básica que os he contado, esta arquitectura, por no enrollarme mucho, esta arquitectura es la arquitectura básica para hacer aplicaciones básicas, pero tú esto no lo puedes llevar a producción porque no puedes tener un único servidor web, se te cae y no tienes tolerancia a fallos, no tienes escalabilidad, pero bueno, el servidor web, dentro de lo malo, no llegaría a ser el problema, el problema es el servidor de media. Entonces, estamos trabajando en mecanismos para tener una arquitectura elástica de servidores de media que en función de las necesidades pues vayan pidiendo a papá Amazon más máquina, prepara billetera, pero claro, también depende del caso de uso que tú quieras. Entonces, la idea es que no solo tengamos escalabilidad, sino que tengamos tolerancia a fallos, de manera que si un servidor de media, por lo que sea, tiene un problema, pues que se pueda reestablecer la comunicación como estaba hasta ahora sin intervención del desarrollador. Entonces, ahí es donde estamos centrando ahora los avances. y felicidades por la charla. Gracias. Muchas gracias por todo y un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.